¿Qué es lo que nos hemos concentrado en frente de las oficinas de la ANVIDE para denunciar nuevamente las malas prácticas que desde la administración pública se dan en torno a la tramitación de las ayudas de la renta de garantía de ingresos? Y en concreto esta vez que los propios fallos administrativos incurren en faltas al propio usuario, tanto si es una omisión de la persona usuaria como si es un error grafal de la administración. Lo que queríamos denunciar era que desde la administración se ha tomado la iniciativa de, bien sea error propio o bien una omisión, que no estamos hablando de una falta, sino una omisión de entregar documentación fuera de los plazos requeridos, que en ningún momento es que no se pose esa documentación, sino que ha habido un despiste. En cualquiera de los dos casos la administración lo primero que hace es cortar la propia ayuda social. Y entregué la documentación que se requiere, ¿no? Inicié el pedicita y el día de la cita pues entregué toda la documentación que en el listado de documentación la propia ANVIDE te señala que tienes que entregar. Al de dos meses pues contesta a la ANVIDE diciendo que, señalando un montón de documentación que yo debía aportar. Claro, una parte de esa documentación es documentación que en teoría tenía que haber aportado sin que ellos dijeran que yo tenía que haber aportado. Pues por temas de alquiler, documento de registro de la propiedad, que encima genera unos gastos de catastro, etc. Luego aparte pues hay otra serie de documentación que es para aclarar algunos aspectos de mi situación personal y documentación que encima ya no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que es la percepción de la renta garantía de ingresos. El caso más llamativo para mí y que luego al parecer hemos tenido constancia de que se está requiriendo ahora a muchas personas es el tema de la tarjeta sanitaria individual que ni va ni viene, ¿no? Para estos casos. Yo lo que hago, claro, te dan un plazo de 10 días hábiles para conseguir toda esa documentación, tienes que hacer varios trámites para conseguirlo, etc. Y en plazo vengo a la oficina a entregar esa documentación para entregarla por registro y me señalan que no, que no lo recogen por registro. Yo digo, ¿cómo que no? Si ustedes... No, no, no lo recogemos por registro. Claro, yo me quedo ahí indefenso, falta de información. Entonces digo, bueno, pasando de discutir un poco con los empleados, vengo el próximo día que todavía estoy en plazo. El siguiente día vengo y me dicen lo mismo, que lo que tenía que hacer era pedir cita. Dice, sí, luego, pues que se me determina el plazo. Dice, tranquilo, me miran, dice, está usted en plazo, le damos la cita ahora y el día de la cita entrega la documentación. Eso hice, para mi sorpresa, cuando recibo la contestación que me dice el AMBIDE que no, que no he presentado la documentación en plazo. Hago un recurso, enseñando el resguardo de entregar la documentación, oiga, que si lo he entregado en plazo. También puse una queja en el Ararteco, que fue admitida a trámite por el propio Ararteco. Y después de poner el recurso de reposición, que se llama, en la AMBIDE, en teoría tienen dos meses para contestar. Pues me contestan casi el de cuatro meses. Claro, yo ya estaba, digo, me van a contestar, no me van a contestar, es silencio, no es silencio, porque en la administración, no solo la AMBIDE, en general, pues siempre hay estos problemas. Y ya cuando me contestan, me deniegan, aduciendo que no, que yo tenía que haber entregado la documentación en sábado. Cuando sábado la AMBIDE no está abierta, no es día hábil para la AMBIDE. No ha ido de una manera, ni sus NA, tampoco en julio, que aquellas fechas estaban abiertas, etc. O sea, no eran días hábiles para entregarlo. Entonces, estamos ahí encima, hay una sentencia que, bueno, que parece que considera los sábados, a efectos de toda la administración, como días inhábiles. Entonces, es por ahí por lo que queremos atacar. Pero bueno, sobre todo, al final, también, para otra documentación que hemos entregado en registro, en esta oficina en particular de la AMBIDE Beurco, te dicen que no pueden recoger toda la documentación, sino una documentación específica. Cuando por ley están obligados a recoger toda la documentación que quieras entregar. Son una normativa interna que es opaca, va la gente de fuera, no nos informan tampoco. A mí tampoco me informaron de que nada más he recibido la carta, pedía cita y ya me computaba con esa cita. No. Diez días hábiles. Si no te señalan, no, no. Claro, yo a toda prisa, esos diez días hábiles. No te informan de los cauces administrativos. Y hay una completa indefensión. En mi caso, y como a mí, a mucha otra gente que le haya pasado, le pueda pasar en un futuro.